Y ya también hicimos contratos para comprar 140 millones de dosis de vacuna contra el COVID. Y ya inició el plan de vacunación. Ya no se va a detener. Y el propósito es que para antes de que finalice abril, antes de que finalice abril, vamos a tener vacunados a todos los médicos, enfermeras, trabajadores de la salud que están en hospitales COVID y a todos los adultos mayores. Entonces, todos los mayores de 60 años van a estar vacunados. Cuando menos con una dosis a finales de abril. A finales de abril. Tenemos el presupuesto. Hemos venido hablando con las farmacéuticas, con los gobiernos extranjeros. Y esto va a ayudar mucho para enfrentar esta calamidad, la pandemia que tanto daño ha causado. Entonces, vamos hacia adelante con mucha fe, con mucha esperanza de que vamos a salir de esta crisis sanitaria y de esta crisis económica. Ya se están viendo los resultados en materia económica. Me da mucho gusto poder decir que ya no se están perdiendo empleos, que ya se empezaron a recuperar empleos. Al día de ayer, ya en lo que va de febrero, teníamos 140.000 empleos nuevos de trabajadores inscritos al Seguro Social. Solamente en lo que va de febrero, 140.000 empleos. En enero recuperamos como 70.000, pero en febrero ya es mucho más. Y en marzo, lo mismo, vamos a seguir recuperando los empleos que perdimos. Por la pandemia, nada más en lo que son empleos formales, se perdieron cerca de un millón. Ya llevamos recuperados alrededor de 600.000. Ya vamos por 400.000. Para estar de nuevo como antes de la pandemia, con 20.500.000 trabajadores inscritos al Seguro Social. Lo considero que, a más tardar a mediados de año, ya tenemos la recuperación completa de los empleos. Apúntelo bien. Especialistas, expertos, ya coinciden con nosotros de que la economía este año va a crecer 5%. Como mínimo. Y esto es empleo y es bienestar. Y vamos a seguir adelante.